Seguimos nosotros celebrando, mire quienes llegaron mis amigos de Sabadaso, el Alejandro Berni, no estamos aquí, está Rosa Aurora, está Laura allí. Todos señores, yo también produzco Sabadaso. ¡Ay, ajá! ¡Ay, ya, no se quieta! Pero ha llegado el momento de presentar a un cantante que nos enamora con sus corazones y le va a poner el toque musical a esta mañana con Carlos Baute. Un fuerte aplauso para todos. Caminando por la calle, he recordado tus besos, pensando tantos momentos bellos, en especial cuando estás sonriendo en nuestro viaje a DF. Fue aquella noche perfecta, nos fuimos de discoteca, bailamos Franco, De Vita y Fonseca. Recuerdo que ofrecí ese mes de octubre en Londres, mi apellido a tu nombre. Y te estremecí con besos, después ya nos fuimos y rompimos el hielo. Hoy amanecí con el deseo de enviarte flores y veintiséis cartas a tu nombre, escritas en tantos aviones. Te cuento que allí te resumí lo que son mis sentimientos. No ha sido nada secreto el reencontrarnos de nuevo. Lo que faltaba era tiempo, para este amor que es eterno. Recuerdo que ofrecí ese mes de octubre en Londres, mi apellido a tu nombre. No me olvido de tus besos, ni cuando nos fuimos y rompimos el hielo. Hoy amanecí con el deseo de enviarte flores y veintiséis cartas a tu nombre, escritas en tantos aviones. Te cuento que allí te resumí lo que son mis sentimientos. Por el correo te envié mi amor, en el buzón de tu corazón. Jamás existirá quien dé la vida por ti, mi amor. Y que te escriba como yo, en el buzón de tu corazón. No existe nadie en este mundo, que te ame tanto como yo a ti. Yo te prometo, mi niña hermosa, que en esta vida te haré feliz. Hoy amanecí con el deseo de enviarte flores y veintiséis cartas a tu nombre, escritas en tantos aviones. Recuerda que allí te resumí lo que son mis sentimientos. Por el correo te envié mi amor, en el buzón de tu corazón. ¡Bravo! Carlos Baute, gracias por estar aquí en este día. Ay, bueno. Encantado. A esta gran causa de Teletón USA y que tiene un corazonzote y hoy no lo va a demostrar. Usted ya pasó aquí al Citibank, al banco. Ya mismo lo voy a hacer. No, 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 no ahora mismo. Mi corazón es enano al corazón tan grande que tiene este pueblo maravilloso que lo está dando todo. Y que sí que falta, pero yo sé que todos van a estar solidarios. Carlos, tú también vas a poner tu granito de arena porque te vamos a invitar a que dones a nuestro banco, a Citibank. Lo que quieran, lo que quieran. ¡A la llamo! ¡A la llamo! ¡A la llamo, a la llamo! ¡A la llamo! ¡A la llamo! ¡A la llamo! ¡Hermosos! ¡Dónde está este público! Queremos emoción en este estudio y vamos a ponernos todos de pie para demostrar que estamos aquí unidos por nuestros niños. Carlos Baute ya está siendo... Gracias.